¡Buenas, buenas! Desde lo más profundo de mi corazón, hoy nos sentimos, hoy nos sentimos con más ganas de beber que de vivir. ¡Oye! Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Estoy feliz y contenta y tengo más ganas de beber que de vivir. ¡Quiero alcohol! ¡Quiero alcohol! Luego me acuerdo, pero usted puede. Mi mamá me oye, usted muere. ¡Buenas, buenas! Oye, ¿cómo te dice? Oye, ¿cómo te dice? ¡Rico! ¡Feliz! ¡Contenta! ¡Con más! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!